Todo comenzó cuando yo tenía como cinco años. Hacía figuras de plastilina en el kinder. Yo alteraba mi ropa, me gustaba la moda, dibujaba mucho. Hacía esculturas basadas en monumentos. Eventualmente comencé en el cine. Recuerdo mi primera oportunidad fue en la película Batman. Yo diseñé la máscara y vestuario de Michelle Pfeiffer. Con los años, el talento y creatividad de José Fernández también se han visto plasmados en películas de superhéroes como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man, X-Men, Wonder Woman, Superman, entre muchos más. Es por eso que recibir reconocimientos como el que le otorgó el consulado mexicano aquí en Los Ángeles para él es como ser el protagonista y ver la historia de su vida en la pantalla grande.